Bien, muy contento, muy contento de estar nuevamente en la selección, una nueva oportunidad, disfrutándola al máximo y con mucha ilusión esperando el primer partido. ¿Qué significa este nuevo reto para clasificar a Rusia 2018 para Falcao? Bueno, es una ilusión renovada de poder hacer parte de un Mundial, de todas maneras esto es muy largo, tenemos que vivirlo partido a partido y cada momento que estoy en la selección lo disfruto, lo trato de aprovechar, así que bueno, dando lo mejor para el servicio al equipo. ¿En qué momento llega Falcao? Ya lo hemos visto por ejemplo en la última fecha titular con el Chelsea, ¿en qué momento llega en lo personal? Bueno, estoy creciendo en todos los sentidos, el último fin de semana pude jugar los 90 minutos, eso es muy importante, los resultados no se nos han dado como esperábamos en el club, pero bueno, tenemos la capacidad suficiente para revertir la situación, de todas maneras estoy muy contento y siempre es bueno poder estar acá.